La dirigente socialista insta así a PSOE y PP a ponerse de acuerdo para dejar la corrupción en manos de los jueces y no utilizarla como arma de confrontación en el debate político. Algunos observadores creen que la presidenta de la Junta lo ha propuesto teniendo en cuenta el acoso que sufre su gobierno a causa del escándalo de los seres. Como leíamos hoy en el diario La Razón, Susana Díez asegura La prensa de hoy se ha hecho eco de los puntos tratados en esta reunión y los diarios más afines al gobierno han visto en esta confrontación de opiniones entre los dirigentes socialistas un motivo de ruptura en el partido. Ha sido contundente, se mostraba por ejemplo ABC en su portada. El informe también nos saca los colores en lo relativo a nuestras fuerzas de seguridad. El comisario europeo asegura que los recortes han conducido a un preocupante incremento de la pobreza de las familias en España. De hecho hoy mismo salía a la luz un informe. Como hemos visto en materia de derechos humanos a España le queda mucho por recorrer. Sin embargo, hoy nuestro país ha contribuido a una iniciativa positiva. Coincidiendo con el Día Mundial contra la Pena de Muertos. Lejos de la alegría de Usia, la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, la protesta de Femen le sugiere otro tipo de reflexiones. La acción de Femen ha reabierto el debate sobre si el Parlamento es el lugar más adecuado para realizar este tipo de protestas. Hoy no pierde seriedad al dejar de ser el espacio nacional para el debate y convertirse en un escenario de protestas. Es legítimo opinar así. Nosotros también creemos que es urgente dar al Parlamento el respeto y la dignidad institucional que se merecen. Pero no solo desde las bancadas de invitados, también desde las tribunas de los diputados que deberían dignificar el debate político y no convertirlo en un diálogo para besugos, insultante para los ciudadanos. Un ejemplo. Ayer mismo Rubalcaba planteaba una pregunta a Rajoy, a la que el presidente daba una respuesta que no tenía absolutamente nada que ver. Pero afirmar con la que está cayendo que los salarios están subiendo moderadamente no es la única falta, la verdad, que Cristóbal Montoro ha tenido en estos dos años de legislatura. Pero al final al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no le quedó otra que admitir que Orostat podía modificar el dato, eso sí, a la baja. Según Montoro, si hace unos días veíamos como la líder del PP catalán recibía una aluvión de críticas por parte de los varones populares, hoy vamos a analizar cómo ha cambiado su relación con los medios ultraconservadores y el TdT Party, el que ha sido tan asidua. Comenzamos por el diario ABC, que hace un par de días calificó. Además de las declaraciones en sí, algo que ha molestado de la propuesta de Sánchez Camacho ha sido el medio utilizado para hacerlas, la cadena SER. Por lo menos para la periodista de ABC, Paloma Cervilla, que le dedicaba un artículo. Como decía, Intereconomía también ha cargado contra Alicia Sánchez Camacho. Esta semana el diario de este grupo editorial, La Gaceta, llevaba a portada que la Infanta Cristina tenía una visa Europe Business de Aizón. Los registros de movimientos bancarios y de las tarjetas de crédito de la Infanta ayudarán al juez Castro.